Música 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 Echase pelucadena Si quieres que yo te lo dejo Echase pelucadena Que el otro diablo es por Dios Al pasarla por ti no es Y al pasarla por ti no es Como quieres que tenga la caramanca Si se me cae con el grito de Salamanca De Salamanca, niña de Salamanca Como quieres que tenga la caramanca 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 ¡Ay! 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 ¡Muy bien! 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 Será la joven más, y es que una vieja de guerra, que apuntará la joven más, serán los arquitectos. Y ahora no hay nada más, porque no hay nada más. La joven más, y es que una vieja de guerra, que apuntará la joven más, y es que una vieja de guerra, que apuntará la joven más. Y ahora no hay nada más.